Hola, escuchas 151, el podcast de la Biblioteca de Santiago. Queremos acompañarte en tu casa, camino al trabajo o donde quieras. Hablaremos de literatura, pero también de medio ambiente, género y otros temas que nos mueven. Encontrémonos aquí y como siempre en calle Matucana 151, Biblioteca de Santiago. Hola, soy Estefi. Hola, soy Raúl. Y estás escuchando 151, el podcast de la Biblioteca de Santiago. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien también. ¿Cómo te sientes con el inicio de este programa? Muy emocionada con este primer capítulo. Sí, yo también. Estuve un poco ansioso en la mañana, pero ya estoy súper contento de estar grabando. Es muy genial. Qué bacán que estemos trabajando juntos, pero te veo con cara de preocupación. Sí, un poquito, pero no, estoy bien, sí. Lo que pasa es que me acaba de pasar algo raro que me gustaría contarte y contarles también. ¿Qué te pasó? Ya les cuento. Bueno, me fui a tomar un cafecito por acá en un boliche y de pronto se me acercó un caballero, así como de 60 años, y me preguntó si yo trabajaba en la biblioteca. Le dije que sí y me entregó un sobre. Y me dijo al mismo tiempo, ustedes no saben nada de literatura. ¿Ya? ¿En serio? ¿Y qué decía la carta? No sé, fue recién. Igual me tomó por sorpresa, entonces todavía no la abro. Pero ábrela por Raúl. En todo caso, ya déjame abrirla. A ver, dice La metamorfosis de Kafka. Ah, se trata de un clásico, ya. Debe ser una recomendación literaria. A ver, te lo leo al tiro, ¿verdad? Ya. Dice, este es un libro que habla acerca de una persona floja que no quiere levantarse para ir a trabajar y que inventa la excusa de que se ha transformado en un escarabajo. O no sé, qué bicho raro. Como si la gente fuera tonta y fuera a creer tamaña mentira. Con eso se nota el poco manejo literario del autor porque es evidente que nadie va a creer en la historia. Oye, pero es una recomendación, ¿o no? No lo sé, pero a ver, veamos. A ver, sigue tú este cito. Ya. Es así, como todo el libro trata de la insistencia de esta persona por inventar esta mentira infantil y por fomentar más encima la flojera. Es evidente que el autor no tendrá mayor preponderancia en la literatura universal. Así que no recomiendo para nada este libro que carece de creatividad y de originalidad. A cualquiera se le puede ocurrir un libro mejor. Oye, pero esta es una persona que o sabe mucho de literatura, o muy poco, o nunca ha leído. ¿Estará cuestionando realmente los clásicos o de verdad no los conocerá? No, sí, mira, ahora que me acuerdo andaba con un montón de libros. Andaba con uno de Bolaño, uno de Nona Fernández. Mira, tenía pinta de buen lector. Ya, pero en serio, ¿y qué te parece a ti este análisis? A ver, pensando, pensando, igual pienso en eso de la flojera. Mira, porque ¿a quién no le han dado ganas de convertirse en un escarabajo y no ir al trabajo? Yo si pudiera, capaz que lo haría. Sí, es verdad. Igual creo que tiene que ver con una crítica más profunda a la ultraproductividad. Capaz este caballero sea medio antisistema. Sí, o quizá hizo una lectura que nosotros no hemos hecho. Por ejemplo, en el libro La Sociedad del Cansancio de Pyong Chulhan, me acordé de ese libro. La verdad, yo nunca me había cuestionado un clásico como La Metamorfosis. Oye, ¿y realmente será un flojo nasol protagonista del libro? No sé, pero igual que de plop, este caballero es como un no recomendador. Escuchas 151, el podcast de la Biblioteca de Santiago. Raúl, ¿te acuerdas de la Bibliomachín, la revista de la Biblioteca de Santiago? Sí, me acuerdo. La repartían acá en la biblioteca. Esa. Está también disponible en la BP Digital. Hay unas columnas de opinión súper interesantes y hubo una en la número 4 que me llamó mucho la atención. ¿En serio? ¿Y de qué trata? A ver, cuenta. Ya, ponte cómodo. Se llama Liberación Animal, liberarse de los prejuicios, de Carolina Alcaíno. Me interesé porque llevo un tiempo cuestionando mi relación con los animales. Oye, qué interesante eso de la liberación de los prejuicios. Pero, ¿cómo se relaciona con la liberación animal? Eso no me queda claro. Mira, dentro de la columna hay una parte que puede responder tu pregunta. Déjate la leer. Todos, todas, en algún momento de nuestras vidas, hemos tenido vínculos emocionales íntimos y potentes con animales no humanos, como un perro, gato u otro. Les hemos puesto nombre, los hemos alimentado, cuidado y jugado con ellos. Hemos sufrido por ellos e incluso los hemos sepultado, como haríamos por cualquier ser humano al que queremos. ¿Qué hace que a algunas especies no humanas las tratemos con respeto y empatía y a otras simplemente las torturemos y asesinemos? Me dejó pensando a mí. ¿Qué opinas tú? Guau. No me había planteado esa manera, las diferencias que pueden existir entre especies. Y al mismo tiempo el trato que le damos como humanos, porque, no sé, mira, ahora pienso, yo igual vivo esa contradicción, porque tengo una mascota a la que cuido y quiero mucho, mi perrita, pero al mismo tiempo como carne a veces, a veces, no siempre. Y trato de no hacerlo, pero igual a veces en la casa o en reuniones de amistades surge ese tipo de comida. Y igual me da curiosidad cómo sería ser vegetariano o vegano, pero ni siquiera sé cuál es la diferencia. Sí, hace poco entendí que el término vegetariano tiene que ver con la dieta en base a plantas. Decidimos dejar de consumir alimentos de origen animal, pero pueden seguir vistiendo cuero, usando productos testeados en animales, entre otros. En cambio el vegano no es por una filosofía de vida, tiene que ver con liberarse de algunos prejuicios. Ah, ya, qué buena, me va quedando claro, pero ¿cuáles son esos prejuicios? Ya, mira, por ejemplo, los que aseguran que los animales son inferiores porque no pueden comunicarse o porque no pueden razonar. O que solo las mascotas tienen derecho. Mira, voy a leer otro párrafo que habla de esto. Si queremos avanzar en la lucha contra los prejuicios, debemos al menos cuestionar nuestras actitudes y prácticas en relación a un gran número de especies. Sobre todo a aquellas relegadas a la segunda, tercera o cuarta categoría solamente por ser consideradas inferiores a lo humano. Ah, ya, ahora voy entendiendo. Me parece que hay muchas cosas que podemos aprender de este artículo. Yo de verdad pensaba que ser vegano era solo no comer carne, pero veo que es una forma de vida. Claro, claro. En su esencia, el veganismo quiere hacer conciencia sobre el especismo. Mira, escucha esta parte. Es el especismo una actitud, un principio que establece una relación jerárquica y de superioridad de la especie humana frente a otras especies, animales, creando discursos ordenadores de lo social, justificados por la ciencia, la tradición, el hábito y, por supuesto, el prejuicio. Da que pensar realmente. Mira, esto de la jerarquía entre especies es algo que se ha traspasado entre generaciones. Bueno, creo que voy a darle vuelta a estos conceptos antes de elegir dónde comer, aprovechando también que acá en el barrio Yungay hay varias opciones de comida vegana y vegetariana. Luego del programa te doy unos datos, por si quieres ir. Súper, te los voy a cobrar porque he visto unos libros con recetas veganas que se ven exquisitas y quiero comenzar a cocinarlas. Te creo, te creo. Mira, de hecho tenemos bastante material al respecto en sala colecciones generales y en sala prensa y referencia, para profundizar en este tema y conseguir ricas recetas. Así es, y a ustedes que nos escuchan. Si quieres saber más de este tema tan interesante, pueden leer el artículo completo en bpdigital.cl Oye, pero tanto detalle técnico me dio un poco de hambre. ¿Un completito? Ya, pero que sea vegano, por favor. Escuchas 151, el podcast de la Biblioteca de Santiago. Raúl, así como te conté antes de entrar al estudio, recibí un libro con el marbete despegado. Creo que sería bueno explicar a nuestras amigas y amigos qué es un marbete, su importancia y quién está a cargo de esta tarea tan relevante. ¿Qué opinas? Oye, me parece súper buena idea, así que entremos en terreno. Ya, este es un dato un poco técnico, así que atención. ¿Se han fijado en el papelito blanco con números que están en el lomo de nuestros libros? Bueno, en él se indica la clasificación de los ejemplares. O sea, ¿de qué trata el libro? Por ejemplo, esta etiqueta de papelito blanco con letras negras se llama Marbete. Ahí encontramos la clasificación interna Dewey, que recibe este nombre por el bibliotecario gringo que creó este sistema. Cada número y letra señala diversas categorías, y esto sirve para organizar los libros en la estantería y para encontrarlos fácilmente. Claro, si imaginan una biblioteca sin clasificación, sería como un supermercado sin orden. No sabrías dónde encontrar las cosas. El arroz con el floro en la misma góndola, el alcohol junto a la leche. Es ideal que haya un orden para encontrar lo que necesitamos, y con los libros pasa lo mismo. Claro, por ejemplo, el libro El Código da Vinci de Dan Brown, que seguramente muchos conocen y han visto la película. En su marbete encontramos el número 813, y esto significa literatura americana, por eso lo encontramos en Sala Literatura. La colocación de cada marbete se realiza en la unidad de procesos técnicos, donde nuestros colegas catalogan y procesan los libros. Aparte de clasificar y adherir estos marbetes, hay muchas decisiones que se toman en esta unidad, en colaboración con los equipos de cada sala. Ellos determinan a qué colección se incorporan los nuevos libros que llegan a la biblioteca. Claro, existen libros que podrían estar en más de una colección dentro de nuestra biblioteca. Por ejemplo, la saga de Harry Potter, por su temática y personajes. En este caso, los equipos de procesos técnicos y sala juvenil tomaron en cuenta el crecimiento de Harry desde su niñez, teniendo nuevos desafíos y aventuras en cada libro, así como quienes siguen la saga. Ah, verdad. Ahora recuerdo un problema o una confusión que hubo con la saga de los Juegos del Hambre. Inicialmente llegó a la sala de literatura, pero después se decidió reubicar en la sala juvenil. Ahí la protagonista del libro, Katniss Everdeen, también tiene un crecimiento desde que se ofrece como tributo al principio del libro. Pero bueno, lo dejo hasta ahí porque no quiero espoilear. Ya, pero ¿cómo eso de tributo? ¿A qué te refieres? No, no te creo que no lees el libro. Te lo recomiendo. Es uno de mis favoritos. Sí, no lo he leído. Ya, pero lo voy a leer. De verdad que me tincó caleta. Bueno, lo que nos queda claro es que gracias al trabajo de nuestras compañeras y compañeros podemos encontrar las aventuras de Katniss. Así se llamaba, ¿verdad? Sí. Ya, Katniss. Y pensándolo bien, lo he visto en la sección fantasía de sala juvenil. Ahora me acordé. En realidad en la unidad de procesos técnicos hacen tantas cosas que podríamos estar hablando varios capítulos del trabajo que ahí se realiza. Oye, pero la unidad de procesos técnicos son como el trasbambalinas. ¡Wow! ¡Qué enorme trabajo! Minimo un aplauso, ¿no? Se lo merecen. Sí, un aplauso. Estas son las pegas que no se ven cuando nos visitan, pero son vitales para nuestro funcionamiento. Y para despedirnos, el equipo de 151 Podcast te recomienda. Sí, para quienes aman el skateboarding, patineta o andar en skate, como quieras llamarlo, les recomendamos las revistas La Tabla, Descaro y Demolición. Estas revistas forman parte del nutrido movimiento en Chile y contamos con varios ejemplares, con geniales fotos que te llevarán a hacer los mejores trucos. Actualmente existe mucha información en internet acerca del skateboarding. Es por eso que te invitamos a volver al papel, consultando estas revistas de culto que se destacan por su calidad en la imagen y su material inédito e histórico. Ven, sube al segundo piso y llévate los ejemplares que esperan por ti en sala prensa y referencia. Te invitamos a visitar nuestra página web www.bibliotecadesantiago.gov.cl y todas nuestras redes sociales. Además, puedes revisar nuestra revista digital Bibliomachín en vpdigital.cl y de forma presencial en Matucana 151, Comuna de Santiago.